10 personas resultaron heridas de diversa consideración esta madrugada en Manchester, norte de Inglaterra, en un tiroteo tras la celebración de un carnaval caribeño, informó hoy la policía de esa ciudad británica. 9 de las personas que fueron atendidas en hospitales, entre las que hay dos menores, presentan heridas que parecen provocadas por perdigones y no revisten gravedad, detalló la policía en un comunicado. Un décimo herido se encuentra grave, aunque estable, debido a heridas en sus piernas cuya naturaleza no se ha revelado. Las fuerzas de seguridad fueron alertadas en torno a las 2.30 horas hora local, una 30 GMT, sobre los hispanos y continúan investigando para establecer con exactitud dónde ocurrió el incidente y quién es responsable de este peligroso ataque, señaló la policía. Por fortuna, las heridas que han sufrido, las víctimas, no son tan graves como se pensó en un primer momento y esperamos que esas personas comenzaran a abandonar el hospital durante el día, una vez hayan sido atendidas, señaló el jefe, superintendente de la policía de Manxeter, Gwassin Chaudhry. Aquellos que viven o visitan esa zona estarán comprensiblemente preocupados por este incidente, por lo que vamos a desplegar agentes adicionales para patrullar por la zona durante la mañana y los próximos días, señaló la detective de Biedole. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o y os haz clic para ver el vídeo completo y volver a reproducir vídeos 001 16 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea fotos Ver más vídeos Compartir Compartir Twittear Compartir X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X